Hoy se marcó un hito en la historia portuaria del país con el arribo de dos grúas post-Panamax a la terminal portuaria de Moín. Se trata de la llegada de un equipo excepcional e inexistente en el país. La terminal esperó tres décadas por maquinaria de estas condiciones. Las grúas salieron de China y la travesía en total demoró tres meses. Una de las grúas fue bautizada como Luisa, en honor a la primera mujer mecánica portuaria. La otra se llama Glenda, en memoria de Glenda Charles, quien fue la primera operadora de equipo portuario.